Bueno, estamos en el preparativo, hoy ya tenemos la última clase con mi gente y estamos en el preparativo para el sábado 8, a partir de las 7 de la tarde. Bueno, ¿qué va a pasar el sábado 8 a partir de las 7 de la tarde? Bueno, en la escuela 29, en la escuela 8, vamos a estar ahí haciendo, demostrando todo el ciclo, este año, qué es lo que aprendimos con el taller de música. ¿Esto va a ser solamente para el taller de música o también las demás actividades? Las demás actividades, todo de cultura, los talleres de danza en general. Quiero, en la oportunidad, invitar a toda la comunidad de Candelaria que estemos ahí. Bueno, entonces nos repite el día, la hora, dónde. Y el día 8, a la noche, a las 7 de la tarde, le esperamos ahí al público general, que vengan todos. ¿Habrá que pagar algo, don? No, no, no se paga nada, nada. ¿Y qué nos puede anticipar de lo que van a presentar ustedes? Y bueno, vamos a estar presentando música de nuestra región, como Choti, Chamamé, Poquita Rural, eso vamos a estar presentando. ¿Cuántos alumnos van a participar? Y más o menos 14, 15 alumnos. ¿De qué edades? Y de niños y gente adulta en general. ¿Cómo cierra el año el taller de música? Muy bien, muy bien. Este año hemos trabajado muy bien. Hemos trabajado por las instituciones, por las escuelas y por los barrios. Hemos trabajado muy bien. Le quiero agradecer a toda la gente el apoyo que tenemos al taller de música. Impresionante. Y la gente, los chicos, los grandes, todo en general. ¿Habrá receso de, habrá vacaciones, digamos? Sí, hay vacaciones. Y volvemos seguramente a partir de cuando comiencen las clases, en marzo.